Bueno, y vemos acá que Kimberly y Campanita son una de las parejas que más han durado una farándula y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cuál es esa fórmula del amor? Ellos nos revelan ahora, ahora, ahora. Kimberly, Campanita y Julián Campos son hoy una de las parejas más sólidas de la farándula. Su amor, que se inició en el desaparecido reality calle 7, pasó de la pantalla a la vida real y sus fanáticos vivieron día a día todos sus entretelones. Hoy, los suena un amor por sus mascotas y Julián revela para Hacker la clave de esa relación y su deseo de tener hijos. ¿El suyo cuándo viene? Cuando Dios quiera, hermano. Todo bien. Todo bien. Oye, ya tú eres una de las parejas con Kimberly, la más duradera de la farándula, ¿cuál es la clave de ese éxito? Nosotros no, amarnos, respetarnos, confianza, nada más. Muchacho, yo me acuerdo de ti cuando llegaste en Atrevidos, de allá acá has evolucionado bastante. ¿Cuáles son, en estos momentos, tú mira todo eso, tú metas seguidito, ¿a dónde vas ahorita? Yo tengo unos proyectos diferentes ahorita, esperará a ver que todo salga bien. Estoy enfocado en eso, en mi familia y en hacer las cosas bien. ¿Y si me dijeras cuál es la clave de tu matrimonio, de tu boda con Kimberly? ¿Va a venir a la clave? La clave, los perritos. Comparten ambos los perritos. Los perritos, Reinaldo. Saludos a todos, chicos, de verdad. Gracias. Y bueno, ya escuchamos que son la comunicación, la comprensión. Eso conocen de muchos años, cinco o seis años atrás, cuando estuvieron en el desaparecido reality. Creo que era calle 7, luego vino Atrevidos. Luego, mi amigo Julián estuvo en BLN, en Canal 1. Es más, alguna vez tuvo un reality en la tarde también en BLN y un reality de baile que había en Canal 1 justo antes de que cerrara el canal. Éramos compañeros ahí porque también estuvimos en Jazz Mediodía y también fue parte de Julián. En todo caso, pues, la pareja es sólida. Ellos hablan de cuáles son sus metas. Él tiene nuevos propósitos, más metas. Ella no se sabe aún si Kimberly regresa a su reality de baile. Lo más lógico es que lo haga porque como ella es ganadora siempre regresan o si no regresan como jurado. Aunque todavía ella dice que no. Puede ser parte de las estrellas publicitarias también de dicho programa. Y en cuanto a él, pues, él dice que está abierto a nuevas posibilidades. Pero por ahí me interesa que podría regresar BLN. Y de regresar BLN, él sería uno de los candidatos para animar dicho espacio junto con Ángela Orellana. ¿Qué les parece a ustedes esa dupla para animar BLN nuevo? Julián y Ángela Orellana. Es una de las opciones que escuché por ahí. ¿En qué canal? Pues no sabemos todavía. Aparentemente puede ser en la señal de Claro Te Veo, que es digital. O si no, puede ser también en Gamavision. Lo cierto es que por ahora dice que están unidos solamente por sus hijos perrunos. Porque ellos aman a los perros. Disfrutan de estar juntos con sus mascotas. Y en cuanto a niños, sabemos que lo han intentado varias veces. Pero que hasta el momento no ha podido ser factible el nacimiento de ningún bebé. Vamos a decirle lo mejor. Son padres jóvenes, muchachos jóvenes, que están en plena vigencia con toda su capacidad. Así que muy pronto, cuando Dios quiera, pues van a ser padres. Desde aquí, pues vamos a decirle lo mejor a ellos. A mi amigo Julián, que le vaya muy bien, que lo conozco más que a la misma campanita. Y vamos a decirle lo mejor. En todo caso, recuerden que reporto para ustedes, Rey Vázquez, uno.